Déjenme contarles que todos los años cambia la dinámica. Este año llegaremos a tener un top 20. En lo personal considero que este año la corona será de una latina. En esta ocasión me encuentro con Miss Guatemala. Cuéntanos un poquito acerca de tu vestido de la preliminar. Eso es secreto. Fue hecho por Janina Sarp, que ella ha vestido a JLo y a Thalía. Pero no importa el vestido, sino que importa la cercha. ¿Cómo te fue la entrevista con el jurado? ¿Nerviosa? Fíjate que al principio estaba nerviosa como cualquier persona. Tengo 19 años y estar frente tanto a un público, un jurado internacional. Es un poco complicado, pero lo debería lidiar. Al momento de presentar a Guatemala ante el mundo, hay muchísimas cosas que pensamos, pero ¿cuáles son tus tres puntos? Tener esta banda significa que es responsabilidad. Aquí llevo todos mis chapines. Tengo que llevar coraje, porque es lo que se necesita en la vida. Tener coraje, valentía y, sobre todo, amor por la patria. Este año el jurado es un panel solo de mujeres, mujeres líderes. ¿Cómo te presentas ante ellas al momento de estar en la preliminar? Me presentaré ante ellas con toda la fortaleza, porque como ellas son también luchadoras, yo también soy una luchadora y no tengo nada que temer. Promoviendo una belleza natural, pero sobre todo, belleza integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!